Tú me silbas en chipude y yo en el bosque del cedro, porque verte ayer no pude, por tus amores no medro. En el castillo del mar te besé por vez primera, me dejaste el paladar de las mieles guaraperas. Como tu amor y mi amor, como el nuestro, otro no hay, somos uno entre los dos, igual que el garajón hay. Tú cantas Santo Domingo y yo canto Tajaraste, pero a nadie yo le digo como tú me enamoraste. Santo Domingo Santo Domingo Santo Domingo